Y ya se encuentra con nosotros Daniel Soto, el jefe de estrategia de inversión de Forex Chile y está aquí para proyectar el comportamiento de los PMI. Vamos a hablar de ese tema hoy día en la mañana, ¿verdad Daniel? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no nos vemos. Sí, bueno, nos tenías abandonado. Sí, te has abandonado. A ver, vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado durante este trimestre. Desde el principio del año nosotros recomendamos comprar acciones principalmente internacionales, las cuales han rentado en estos tres meses aproximadamente entre un 1 y un 2%. En restados bastante bajos, uno podría decir, en el primer trimestre. ¿Y quién tiene la culpa de esto? La culpa de esto la tienen las cifras macroeconómicas que en todo el mundo, principalmente Estados Unidos, han salido peor a lo que se esperaba. Y hoy día es un día muy importante porque tenemos los datos de los PMI en todo el mundo. Los PMI son estas encuestas que se le hacen a los gerentes de compra de las empresas manufactureras y se les pregunta, ¿cómo crees tú que se viene la cosa aquí en adelante? Si las respuestas en la mayoría son positivas, vamos a tener lecturas sobre 50 puntos. Si la mayoría de las respuestas son negativas, vamos a tener respuestas bajo los 50 puntos. Ya conocimos el PMI de Europa que salió con una lectura de 53. Es decir, por sobre los 50 puntos y en línea con lo esperado. Fue una buena lectura. Conocimos anoche el de China que salió en 50.3. Más o menos, pero fue sobre lo esperado y en zona de expansión económica. Y hoy día vamos a tener, en un rato más, más o menos a las 11 de la mañana, el PMI de Estados Unidos. Y ese sí que es tremendamente importante. ¿Qué espera el mercado? Está esperando un 55, es decir, en zona de expansión y en zona de expansión, sí. Pero ojo, que los PMI de Estados Unidos han estado en ese sector durante mucho tiempo. Sin embargo, los de enero y febrero salieron muy malos producto del invierno que estaba azotando Estados Unidos. Entonces queremos ver si finalmente el efecto del invierno es lo que llevó a los PMI en Estados Unidos a ser bajos. Si fue el invierno el que llevó a que las cifras macroeconómicas, a que la confianza del consumidor, a que los PMI, a que la producción industrial en Estados Unidos, hayan sido bajos durante enero y febrero. Entonces, hoy día es clave cómo salga este dato en Estados Unidos, porque nos confirma la tesis de que las malas cifras macroeconómicas han sido producto de este invierno y fue también la excusa, o no sé si excusa, no tiene explicación, que dio la presidenta de la Reserva Federal ante el Congreso para explicar el bajo comportamiento de la economía. Así que es muy importante lo que pasa hoy día a las 11 de la mañana. Porque hoy día además, Daniel, se vería entonces si esto fue excusa o si fue... Exactamente, el mercado estaría inmediatamente viendo si lo que dijo, digamos, la presidenta de la Reserva Federal tenía sentido o no. Así que va a ser muy importante esa cifra hoy día a las 11 de la mañana y va a ser muy importante para nuestra tesis de inversión, que es comprar acciones internacionales, que como les dije, tuvo un mal desempeño durante el primer trimestre, producto de estas malas cifras macroeconómicas que habíamos visto durante los últimos dos meses. Atentos entonces a las 11 con el PMI norteamericano. Muchas gracias. Que estén bien. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.